... Estamos en este lugar, en realidad estamos en la calle, sobre calle La Valle, ¿sí? Este es un trabajo, dando cumplimiento a un trabajo realizado por... Tenemos una comisión coordinadora que está trabajando con los vecinos. Entonces ellos en su momento se habían reunido, ¿no es cierto? Y habían hecho un programa de trabajo. Bueno, nosotros cuando hablamos con ellos hemos tomado esa responsabilidad. Y bueno, en realidad hoy estamos dando por finalizado, digamos, el trabajo en la reconstrucción de las calles que tenemos en este sector. Que estaríamos ubicados dentro lo que es Pedro Belluna, Anselmo Weems, Pellegrini... Y en realidad la avenida 25 de Mayo. En ese sector estamos ubicados nosotros. En este sector hemos reconstruido 20 calles, ¿sí? 20 calles en total. Ustedes pueden ver, se puede apreciar el trabajo que hemos hecho. Realmente la hemos levantado bien, hemos hecho corte de talud también. Porque aparte de esto, es una zona baja y yo, como le indicaba el señor intendente, acá vamos a tener que colocar alcantarilla. Y justamente el día lunes vamos a traer todos los tubos de 60 que tenemos que se ha comprado en Saespeña. Así que vamos también a ir colocándola para ir terminando lo que es en el tema de calles. También tenemos un compromiso con los vecinos porque tenemos que colocar las luminarias. Así que ya vamos a estar programando con el señor Fernández este trabajo, ¿no es cierto? Para dar cumplimiento lo que respecta a servicio público, ¿sí? Así que bueno, estamos muy contentos, digamos, por el tipo de trabajo que se realiza. Y bueno, yo creo que nos hace bien a todos, tanto a los funcionarios, a los que estamos en la gestión. Y también poder ver los vecinos que están contentos, conforme. Y en este sector por lo menos entre 6 o 7 alcantarillas en lugares claves. Claves, ¿eh? Porque en realidad faltarían algunas más. Pero vamos por ahora, vamos a hacer en lo que realmente nosotros consideramos que la calle va a ser de tapón. Entonces vamos a colocar un tubo para que pueda tener continuidad del agua. Así que más o menos esas alcantarillas se van a hacer en este lugar. Y por supuesto vamos a ir viendo otra porque, bueno, ya el señor intendente hizo un compromiso de que podemos seguir comprando algunos tubos más. Así que bueno, estamos de 10. Y la verdad que hay una comisión que está trabajando muy bien del municipio. Y también queremos cumplir con la palabra, empeñada. Este trabajo que está haciendo Servicios Públicos es muy bueno porque el acceso norte ha tenido mucho crecimiento últimamente. La ciudad, como yo digo, el sudeste chaqueño es la más grande del sudeste. Cada día está más grande Villángela. Potencialmente se hacen muchas obras públicas y la obra pública arrastra la inversión privada. Mucha gente está haciendo viviendas por esta zona. Y este trabajo que está haciendo el secretario de Servicios Públicos, don Eduardo Quiroz, realmente es muy bueno porque ha dado apertura a todas las calles que estaba diciendo él. Y aparte también se le va a dar conectividad a la salida de agua que había vecinos que no tenían y habían pedido eso. También estamos ya programando una compra de materiales eléctricos para hacer la iluminación de todos los sectores de este barrio también. Así que eso lo vamos a hacer próximamente. Tenemos algo de materiales pero queremos hacer una compra más grande porque sabemos que hay una demanda. Como te digo, la ciudad crece mucho. Hay 65.000 habitantes. Y hay mucha gente que tiene viviendas en lugares donde no tenía acceso a los servicios. Entonces nosotros tenemos que ponernos a trabajar para que tengan servicios como la luz y el agua y también la salida de agua y todas las calles que tengan bien arregladas, bien enripiadas. En su momento le vamos a enripiar para que puedan circular libremente y bien cómodamente todas las familias. El trabajo que se está haciendo y muchas veces a lo mejor mucha gente no se entera de todo lo que está haciendo el municipio porque son sectores más alejados, sectores, barrios nuevos. Pero realmente el municipio está trabajando en toda la ciudad. En el centro, en los barrios, en la periferia y en todos los lugares donde hace falta está el municipio, está la gente de servicios públicos trabajando para mejorar la calidad de vida a todos los vecinos.